Hey de nuevo soy Juezy y estamos en un nuevo video para el canal de esta vez de Roblox Island Porque acaban de meter una actualización que aunque no sea muy grande Y es un poco pequeña en verdad, me dieron a lo mucho creo que 4 cosas Igual creo que la tengo que traer Porque ya es casi llenocha acá en Perú, en mi país Y ya estaba pensando en simplemente no subir esta actualización Porque como ya saben hay algunas actualizaciones que son tan pequeñas como esta Que no las suelo subir, pero dije, bueno no tengo otra cosa que hacer Además trae una que otra cosa importante, así que bueno la voy a grabar Ya que justo cuando salió esta actualización también yo estaba grabando el evento de Bedwars de Kep03 Seguro ya muchos lo conocen que es un youtuber de Island Que ha hecho un evento de Bedwars y estuve participando en el Justo fue hoy día a la hora que salió la actualización como a las 2 de la tarde Y bueno el video en el que participo en ese torneo y vamos a ver si es que pase a la final Seguro algunos ya lo saben porque estuvieron viendo pero el video se estrena mañana a la 1pm hora peruana Bueno y antes de pasar a lo nuevo que han metido en esta actualización Voy a mencionar algo que parece que metieron en el transcurso de estos días Que no, no hice un video sobre esto Que es esta cosa, el recipiente automático de donde van a comer los animales Ya saben que aquí en un recipiente normal tú tienes que ir pues llenando No automática, digo manualmente Abriendo el recipiente y metiendo comida Pues con esto ya no más va a ser así Ya que tú simplemente pones esto, una cinta transportadora también detrás Y pues cuando lances algún cultivo Por ejemplo aquí yo estoy lanzando furuestrellas Como ven se va a ir llenando este recipiente de lo que le esté llegando Ahora sí, yo creo que lo más importante que han metido en esta actualización Y lo principal y por lo que vamos a empezar es la máquina vendedora nivel 2 Que es exactamente esta que tenemos aquí Se craftea en la mesa nivel 4 por 3 engranajes rosados 3 engranajes azules Y 500, 500, 500 lingotes de bronce rojo Ya sé, yo le digo cobre dorado Pero como hay mucha gente que no me entiende Pues bueno, bronce rojo Esta cosa que se craftea con 2 de oro y 30 de cobre Y bueno se han pasado, 500 Si la mismísima mesa nivel 4 cuesta solo 250 creo Y esto 500, Dios mío No la puedo craftear pero eso no impedirá que les vaya a decir todo lo nuevo que trae esta mesa Perdón, máquina vendedora Bueno y como ven ya he llegado al máximo No era 250 sino eran 300 objetos Y la máquina vendedora nivel 2 tiene como límite 1000 objetos O sea vas a poder almacenar más del triple que la máquina nivel 1 Ahora esta máquina vendedora nivel 2 también tiene una ventaja en los impuestos Como ya saben toda máquina vendedora tiene impuestos O sea hay una tasa de impuesto la cual es si no me equivoco en esta máquina vendedora del 10% Que sería que todo lo que tú ganes Bueno un 10% de lo que tú vayas a ganar se lo va a quedar el juego Por aquí hay un ejemplo Digamos que yo estoy vendiendo esta archilla a 100 monedas cada una Pues cuando esta persona que me vaya a comprar me pague 100 monedas El juego va a agarrar el 10% de esas 100 monedas Ven aquí de hecho está diciendo esto no lo había visto antes Bueno 10% que sería 10 monedas Y a mí solo me va a dar 90 de las 100 monedas que pagó el que compró esta arcilla Y si pongo 1000 pues también será lo mismo ¿no? El comprador paga 1000 monedas y yo me quedo solo con 900 Y a la hora de vender objetos pues es un poco diferente Alguien que por ejemplo venda algo a 100 monedas Pues va a obtener, bueno 100 monedas sí obviamente Pero tú vas a tener que pagar 111 monedas Debería ser 110 me parece un poco raro que sea 111 Pero bueno 110 monedas son las que tú pagas Y este vendedor va a conseguir 100 monedas Pero bueno ya mucho bla 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 sobre esto de los impuestos Vamos al grano La máquina vendedora nivel 2 En vez de tener una tasa de impuesto del 10% Tiene una de 7% Es decir que reduce en 3% lo que sería el impuesto que te da la máquina de vender nivel 1 Y la última cosa que tiene esta máquina vendedora nivel 2 Y que es de hecho algo que yo pensaba antes que se podía hacer con las máquinas nivel 1 Es que tiene una cinta transportadora detrás En verdad creo que estoy 100% seguro de para qué es lo que funciona De hecho ahorita están viendo unas fotos ahí que puso un grupo de leaks Ya los leaks son como cosas Ponen las cosas antes de que el mismo Island la ponga Entonces yo ya me había enterado de esta máquina mucho antes de que la metieran Y esta cinta transportadora si no me equivoco Hace que cuando vaya un objeto por ella Y llegue a la máquina Obviamente entre O sea ponte si tú estás vendiendo trigo Conectas esa cinta transportadora a una granja de trigo Y va a ir entrando trigo Y nunca se va a acabar el trigo en esa máquina Porque se va a ir reponiendo constantemente Bueno vamos a la segunda cosa que han metido Y es esto aquí El pallet packer Así como hay un crate packer Que convierte una cierta cantidad de cultivos en una caja Y que luego se la puede vender a un aldeano que está en el hub Pues esta máquina lo que va a hacer es convertir 100 de madera en una pallet Que es esto de aquí Cada pallet equivale a 100 tablones de madera Ojo 100 tablones no 100 troncos Y también se la puede vender al mismo aldeano al que le vendes las cajas Cada pallet dependiendo del tipo de madera se va a vender a mayor o menor costo Y por ejemplo si yo aquí selecciono esta la de roble Y le voy tirando aquí digamos tablones de roble Van a ver como se van a ir almacenando Ven ahí hay 6 Esto obviamente viene con una cinta transportadora O sea no con esta que yo le puse sino con esto Y tú ya lo puedes conectar a por ejemplo una granja de tablones Que sería para mí por ejemplo esta granja de madera Si no la has visto mira esa tarjeta que está arriba a la derecha Y bueno la última cosa que han metido que me parece un poco interesante Aunque hasta el momento no he logrado encontrarle en verdad un uso un poco importante Es esto de aquí el filter conveyor Que lo que va a hacer como dice su nombre es filtrar los objetos Si yo lo abro voy a tener esta interfaz que está aquí Y que se hace aquí Bueno tú pones los objetos que quieres que filtre esto Por ejemplo voy a poner fruestrellas Y aquí te deja seleccionar entre la derecha o la izquierda Por ejemplo yo voy a poner izquierda Y ahora voy a poner masa y voy a seleccionar la derecha Y en el medio bueno no se hace nada También ven que puedo seleccionar este más cosas Por ejemplo no sé ladrillos y pongo aquí ladrillos también Y esto como dice su nombre lo que va a hacer es filtrar Por ejemplo si yo lanzo fruestrellas se va a ir hacia el lado que yo seleccioné Que sería la izquierda Si yo tiro masa se va a ir hacia la derecha Y si tiro cualquier otro objeto como por ejemplo este tablón Esta cinta transportadora Esta pallet packer pues se va a ir por el medio Entonces en realidad no he logrado encontrarle un buen uso Porque en serio Que tantas cosas tan variadas van a venir a un mismo lugar Para que tengas que filtrarlas O sea masa, fruestrella, cintas transportadoras Cualquier cosa O sea no sé que granja trae tantas cosas Para tener que usar en verdad un filtro como este Pero bueno ahí está si en algún momento se tiene que necesitar Así que eso es todo por hoy Como vieron una actualización realmente pequeña Así que no olvides dejar tu like si te gustó Y también si te informó un poco de lo que han metido Ya sé que lo subí un poco tarde Pero bueno ahí está igualmente lo subí Así que suscríbete si eres nuevo en mi canal Y por cierto si eres nuevo también en Island Pues te recomiendo muchísimo darte una vuelta por mi canal Si no te quieres suscribir ahorita quizás lo hagas luego Porque en mi canal vas a encontrar un montón de videos relacionados a este juego Que te ayudarán a mejorar muchísimo en él Así que yo soy Coasia y nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau